A Teatro Lleno se presentó la canta autora Lidys Lamorúa en Cienfuegos. Promocionar su más reciente producción discográfica por una sonrisa es el propósito de esta gira nacional. Disfrute para todos en un concierto interactivo de principio a fin, una de las virtudes que distingue al artista cubana. Constituyó esta una de las actividades que se dedica a los pioneros rumbo al quinto congreso de la organización.